Todos los gobiernos municipales, yo lo viví, tienen sus pros y contras de parte de la ciudadanía. Sin embargo, siempre hay que buscar el lado positivo de los gobiernos, porque es muy complicado ser alcalde, porque es muy complicado cuando no hay recursos suficientes, y yo sé cómo se trabaja, se dice que trabaja. Yo veo un gobierno que ha intentado hacer las cosas bien, está haciendo mucho esfuerzo, está trabajando bien, como debe ser, claro, con algunas circunstancias, un poquito contrarias, pero creo que si le pusiéramos nosotros calificación, yo le pondría arriba de nuevo, está bien. Hay errores y hay errores, pero se está trabajando bien. Bueno, mira, a lo cierto se hace el bien de la ciudadanía, por ejemplo, el aspecto de la pavimentación que han hecho, el teatro que viene, es uno de los más importantes, el mercado tercero también, como va a estar. Son de los detalles más importantes que hay en el Ajuaco, yo creo que va a cerrar bien, el Ajuaco va a cerrar muy bien, el diseño que le va a dar. Bueno, mira, los errores son errores comunes en todo el Estado, y no son errores de una persona, son errores sociales, por ejemplo, la seguridad, es un error social que le pega a todo el mundo, hablo del Estado, la República, y en todos los municipios, la seguridad es un problema muy complicado, pero no es responsabilidad de una persona, somos todos un gobierno de Estado. Sí, sí se puede, con el trabajo que se está haciendo, lo único que tenemos que hacer es que la propia administración publicite y diga lo que ha hecho, que lo está diciendo, pero que ya no hay un Ajuaco, ya lo que se está haciendo, yo creo que esto pudiera ser una buena plataforma de la suma para la ciudad de la administración. Mira, esto, ayer hubo una reunión en León, yo creo que los nombres, sobre todo el Ajuaco que va a ser la administración, yo creo que los vamos a aguantar de acuerdo a lo que se ha pasado, hasta fin de año, a principios de enero, no nos aguantan, no, no nos han pasado ninguna información, sino puño con todo y se las daba. Sí, los mismos tres aspirantes del partido siguen dentro. Ándale. No, no ha venido el Comité Central a eso. El Comité Central vino a trabajar, estuvimos en la última reunión de ayuntamiento, previa, estuvimos ahí con el partido, pero no vinieron a esto. Realmente estamos tratando de meter orden al partido, pero no tanto porque se estén quejando. Realmente la militancia ya aceptó que tendrá que ser una designación. Realmente los mismos candidatos ya aceptaron ante el servidor y ante el estatal de que no son. ¿La militancia la instanada sin conformidad? Ninguna inconformidad, al menos públicamente o a lo personal no. Tal vez el radio pasillo externamente pudiera haber algo, pero no, no se han acercado.